En este vídeo vamos a ver cómo instalar la distribución OpenMediaVault basada en Debian para conseguir tener un NAS en nuestra red. Hacemos la sección descargas y vemos que podemos instalar el sistema por medio de una ISO en el que instalaremos todo un sistema Debian y la distribución OpenDebianVault. Además vemos que podemos obtener los paquetes de los repositorios disponibles. Accedemos en este caso a la ISO y vemos que podemos obtener toda una serie de ISOs y aquí tenemos un enlace directo para la descarga de la última versión. En este caso ya la he descargado antes con lo cual no lo voy a hacer. Si volvemos a la página oficial vemos que al pie de página encontramos la wiki donde podemos obtener información sobre esta distribución. En concreto buscamos los requisitos que necesitamos para poder instalarlo. Si accedemos a la sección vemos que necesito una giga de RAM para la máquina y luego vemos que nos harán falta dos discos. Uno de ellos, el primero, con dos gigas como mínimo para instalar el sistema y otro en el que lo utilizaremos para guardar los datos. Podemos poner un disco o varios. incluso podríamos hacer un RAID con ellos. Vamos ahora a instalar el sistema en una máquina virtual de VirtualBox. Introducimos el nombre OpenMediaVault. Vamos a poner también el nombre de la máquina, el usuario y la contraseña que vamos a utilizar en este caso root y la contraseña hola01 que es la que venimos utilizando siempre en clase. Seleccionaremos la versión otro tipo de Linux de 64 bits y vamos a indicar aquí las 1024 MB que nos pide la documentación como mínimo para la RAM. Siguiente, vamos a crear un disco virtual nuevo de tipo VDI y reservado dinámicamente para utilizar más espacio del que necesitamos. Vamos a insertar un disco OpenMediaVaultSistema en el que vamos a dejarlo en 2 GB de capacidad que es lo que nos pedía también la documentación. Vale, ya tenemos la máquina creada, vamos a configurar un par de aspectos, entre ellos el almacenamiento, en el que accediendo a la sección lo primero que vamos a hacer es añadir el segundo disco para los datos. Creamos un nuevo disco tipo VDI, reservado dinámicamente y le vamos a poner el nombre OpenMediaVaultDatos. Le vamos a dejar el tamaño por defecto que son 8 GB. Ahora ya lo que vamos a hacer es insertar la ISO CD con la ISO de instalación de la distribución. Ya la habíamos descargado antes y la seleccionamos para poder utilizarla. Aceptamos y ya tenemos nuestra máquina con el almacenamiento correcto. Ahora vamos a configurar la red. Vemos que lo tenemos en NAT, pero nosotros lo que vamos a hacer en este caso es configurar como adaptador puente. Para la realización de las prácticas en nuestro escenario, que estamos utilizando siempre en clase, deberíamos seleccionar la red interna y el nombre de la red interna sería INNET A. De esta forma podría interactuar con el resto de equipos de nuestro escenario. De esta forma nosotros ahora vamos a verlo como adaptador puente. Una vez lo tenemos todo configurado, ya podemos iniciar la máquina virtual. Seleccionamos la opción del menú, install. Seleccionamos el idioma, en este caso español, el país, la configuración del teclado. Y vemos como ya empieza a cargarse los componentes adicionales necesarios para la instalación. Ahora va a intentar autoconfigurarse por medio del DHCP. Luego ya nos puede interesar configurarlo estáticamente. Nombre de la máquina, podemos cambiar el que viene por defecto, que es el nombre de la instrucción, por ejemplo con NAS. Lo de dominio lo dejamos por defecto. Y vamos a indicar la clave del superusuario, que en este caso se llama ROOT. La clave del superusuario vamos a utilizar, como hemos dicho antes, la que vamos poniendo siempre en nuestros sistemas en clase. Hola01. Volvemos a introducir la contraseña. Y ahora nos pide que configuremos el reloj. Seleccionamos península. Y vemos que ha detectado que tenemos varios discos. Con lo cual lo que quiere es que le seleccionemos en cual tiene que instalar el sistema. Vamos a seleccionar el primero de ellos, que es el que tiene un tamaño de 2 GB, que es lo que nos pide la documentación. Y ahora vemos como ya se está instalando todo el sistema en el disco 1. Es un proceso que no va a tardar demasiado. Lo siguiente que nos pide es de qué repositorios queremos obtener los paquetes. Vamos a decirle que país de réplica para que nos muestre los de España. Y vamos a seleccionar el primero de ellos. Aunque también podríamos seleccionar ftp de redis.es. No vamos a utilizar proxy, con lo cual dejaremos esta información en blanco. Y cuando aceptamos vemos que se está configurando ya el app. Se está descargando todos los ficheros con información de los paquetes disponibles. Una vez terminada esta configuración nos indica que está instalando el cargador de arranque. Lo cual sabemos que ya está terminando la instalación. Nos indica ahora que quitemos el CD de la unidad. Esto como es una máquina virtual, VirtualBox ya se encargará de retirarlo. Lo aceptamos y vemos como nuestra máquina reinicia. Aparece el GROUP del sistema ya instalado. Vemos como está arrancando el sistema. Y en esta página de login vemos que nos dan una información interesante. que es el usuario y la contraseña que nos permitirá gestionar vía web este servidor. Sería admin y la contraseña openmediavout. Para poder entrar en la consola tendremos que utilizar el usuario root con la contraseña hola01 que es la que habíamos indicado antes. Ahora ya podemos obtener la dirección IP que le ha asignado el servidor de HCP para luego poder conectarnos con el navegador web. Vemos que es 192.168.0.121 Vamos de nuevo al navegador web. Y vamos a acceder al servidor NAS. Tecleamos la dirección IP. 192.168.0.121 En la pantalla del login seleccionamos el idioma, en este caso español. Usuario. Admin. Contraseña. Openmediavout. Y vemos que ya podemos acceder a la configuración del servidor NAS. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática. Un фильм deurar a continuación y reflexión. Revenida deURAS. Ymaybe SIDώ. Una, o a un ou dos. Un edad de Wale a la vez. Expliccida de escrita. Gracias.